Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a nuestro canal de belleza. Para el video del día de hoy tenemos el recién lanzamiento de Natasha Denona, que es esta paleta de acá, la paleta Glam. Como es costumbre, es una paleta de 15 sombras por un precio de $65. Aquí en la parte de atrás tenemos toda la información, todos los nombres de los shades y toda la formulación de cada una de las sombras, así como todas las instrucciones para cómo usar cada una de las sombras, ya sean mates, cromadas o metálicas. Por dentro es así como luce nuestra paleta, con este terminado, plateado, brillante, completamente reflectivo. Y estos son los colores que encontramos dentro de esta paleta. Si nos tomamos el tiempo para apreciar la gama de colores que tenemos en esta paleta, tengo que decir que Natasha Denona fue muy inteligente con este lanzamiento. Y esto lo digo porque si comparamos esta nueva paleta con la paleta que ella sacó aproximadamente hace 3 meses, la paleta Bronze, aquí las tenemos las dos juntas. Pueden notar que esta, que es la paleta Bronze, tiene una gama de colores completamente cálidos, mientras que esta nueva paleta, que es la paleta Glam, tiene más los tonos fríos. O sea que me parece que fue una buena elección este otro lanzamiento, puesto que las colores en las paletas en sí no se parecen para nada. Otra cosa que me pareció súper interesante es la manera en la que ella nombró cada una de las sombras de esta paleta, puesto que los nombró acorde a la confección del maquillaje, o sea, el tono de transición, el color que iría en la parte del gris, en la parte pues interior de nuestro párpado móvil, la parte exterior, así como nuestra línea de agua. Claro que esto no significa que nosotros tengamos que usar específicamente esos tonos acorde a como ella lo está diciendo, pero pues si no eres una chica en la que tienes tanta familiaridad con el maquillaje o estás comenzando en este mundo, es una muy buena guía para saber cómo usar cada uno de los tonos. Vamos a hacer algunos swatches para ver un poquito mejor cada uno de los tonos que tenemos en la paleta. Comenzamos con Center Eye Lid, que sería un color para aplicar en lo que es el centro de nuestro párpado móvil. Outer Eye Lid, que sería un color para aplicar en lo que sería nuestra parte externa del párpado. Aquí tenemos In A Corner, que sería un color para aplicar en lo que es en el inicio del ojo. Aquí tenemos un tono mate, que es el tono crease, que sería pues para aplicarlo lo que es en el pliegue del ojo. Aquí tenemos Transition, que obviamente pues sería un tono de transición. Smoke, que pues claramente sería para crear como un smoky. Blend, que significa difuminación, que sería un color que podemos usar pues para difuminar sombras. Lash Line, que sería pues un color que se puede aplicar en lo que sería la línea de las pestañas. In A Corner, nuevamente. Center Eye Lid. Este es el único color que yo apreciaría un poco cálido, que es nuevamente Center Eye Lid, que es un poco dorado. Nuevamente, Outer Eye Lid. Center Eye Lid. Outer Eye Lid. Y por último, Brown Bone, que sería para aplicarlo en lo que es el huesito de la ceja. Estos son todos los colores que tenemos dentro de esta paleta. Y bien chicas, ahora sí, para comenzar con nuestro maquillaje, vamos a ir con nuestro primer tono que va a ser este de acá, que es el tono Transición. Y lo vamos a estar aplicando como su nombre lo indica, completamente como un tono de transición. Lo estoy aplicando tanto en mi párpado fijo como en mi párpado móvil, todo completito sobre mi ojo. Voy a acercarles un poco más la cámara para que puedan ver mejor el trabajo. Y ahora sí, pasando a nuestro segundo color, vamos a coger una brocha un poco más plana, un poco más de precisión. Vamos a ir a tomar este segundo tono, que sería nuestro tono gris. Y como el nombre lo indica, lo vamos a estar depositando en la zona del gris. Estoy aplicando pequeños toques para depositar el color. Y una vez depositado, pues vamos a hacer pequeños movimientos circulares para difuminar un poco el tono. Como pueden notar, lo puse en mi área del gris, pero también con estos movimientos circulares lo arrastré un poco hacia arriba. Continuando con esta misma brocha, ahora voy a tomar este tono de acá, que sería Smoke, y lo voy a estar aplicando aquí en esta zona del final para claramente crear un efecto un poco más smoky. Solo en la parte del final no lo vamos a estar trayendo hacia adentro. Voy a estar haciendo pequeños toques, como pueden ver, para aplicar este tono. Y ahora sí, suavemente voy a estar difuminando, con mucho cuidado de que no se me vaya a correr hacia la parte de adelante. Regresando a mi primera brocha, que es una brocha de difuminación, voy a estar sin coger ningún color a difuminar todos estos tonos juntos, movimientos circulares. Y ahora sí, vamos a pasar a este tono de acá. Se llama Center Eye Lid, y es justamente ahí donde lo vamos a aplicar, en el centro de nuestro párpado móvil. Lo voy a estar cogiendo con la yemita del dedo para coger bastante pigmentación. Vean qué hermoso. Y ahora sí, voy a pasar a tomar una brocha así, bien planita. Voy a volver a tomar un poco de este color. Vamos a quitar el exceso, y voy a comenzar a hacer pequeños toques, para perfeccionar bien el trabajo que hicimos con el dedito. Vamos a acercarnos bien a esta zona para que quede bien trabajada. Voy a regresar a mi brochita semiplana. Voy a tomar una vez más mi tono Smoke. Solo voy a coger un poco de este color. Voy a quitar el exceso. Y voy a trabajar aquí, con pequeños movimientos circulares, en esta zona del final. Voy a pasar a tomar una brochita así, más planita y pequeña. Y voy a pasar a tomar este tono de acá, que es el Lash Line. Vamos a quitar el exceso, y lo voy a estar poniendo aquí debajo. Bien pegadito a lo que sería la línea de mis pelitos. Y ahora con una brochita así, un poco más redonda, voy a regresar a mi tono Smoke. Voy a coger un poco de este color, vamos a quitar exceso, y voy a difuminar aquí debajo. Y ahora sí, con una brochita bien pequeñita, vamos a tomar este tono de acá, que es el Inner Corner. Y justamente ahí es donde lo vamos a aplicar, en esta parte de acá. Y lo voy a llevar un poquito también hacia abajo. Y con esa misma brocha, y un poquito de ese mismo color, voy a quitar exceso, y es el que voy a estar poniendo en lo que sería aquí, el arco de mi ceja. Ahora sí voy a pasar a tomar un lápiz negro, estoy usando este de acá, es de la línea de Gorland. Lo voy a estar aplicando en lo que es mi línea de agua. Y con este lápiz de acá, es el Eye Defending Pen de Tone 4, en el Che Deeper, que es el oscuro, voy a estar haciendo una línea bien pequeñita, o sea, bien finita. Gracias. 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 Como paso final, chicas, voy a curvar mis pestañas y pasar a usar esta mascara de la línea de Pat McGrath, que es el Door Store Mascara. Muy bien, chicas, y para los labios apliqué este pequeñito de acá de la línea de Armani Beauty en el Shea 400. Muy bien, chicas, este es el resultado final de nuestros ojos. Como opiniones finales, chicas, como siempre les digo, todo es cuestión de preferencias, todo es cuestión de qué es lo que tú quieres o qué es lo que a ti te gusta. Personalmente, yo soy amante a las paletas, en específico las paletas de sombra de Natasha de Nonas. Siento que trabaja con muy buena fórmula y siento que, pues, en sí sus sombras son muy bien pigmentadas y trabajan muy bien. Se difuminan muy bien entre sí. O sea, que no quedan pachudas, no quedan feas, tienen muy poco fallout, o sea, muy poca caída de polvo. O sea, que no tienes que preocuparte por hacerte primero los ojos, como en el caso mío del día de hoy, como pudieron ver, yo tenía mi rostro ya hecho y pasé confiada a hacerme los ojos porque sé que no voy a tener caída encima de lo que es mi maquillaje. Ahora, como dije, es cuestión de si te gustan este tipo de tonalidades frías. A mí, en lo personal, me encantan los tonos grises. Estos tonos me parecieron súper hermosos. Para esta temporada del año de las navidades, que son las que se avecinan, pues, siento que, pues, es una paleta que pudiera ser muy funcional. Y ahora sí, chicas, eso sería todo para el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, déjenme saber sus opiniones ahí abajito en los comentarios. Y si eres nueva por este canal, espero haberme ganado tu suscripción. Y sin más, nos vemos en este próximo video.